Y hola amigos de YouTube, bueno esta vez estamos aquí con un nuevo video para el canal Y como ya vieron en el título, si en el video de hoy van a hacer un vlog conmigo en no se donde Sinceramente ni yo se donde vamos a ir todavía Que paso que es domingo y mi papá pues viene por nosotros Ustedes ya saben que los domingos yo salgo con mi papá Nos dijo que preparara yo la cámara y todo eso para que yo grabara Que porque me iba a llevar a un lado Entonces pues aquí andamos, va a ir mi hermana y yo Ahorita estoy haciéndome un cafecito que ustedes saben que de mañana pues me pega super chido Y pues me encanta el café Y pues sin más que decir, ahorita cuando sepa donde vamos a ir Yo les pongo un clip o pues ya van a saber por el título porque ya se los estaría dejando ahí De hecho ahorita ya viene mi hermana por al fondo Ahorita yo los dejo más enfrente Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video para que lleguen más franqueritos Estamos a nada de los 1050 suscriptores Y pues sin más que decir, ahorita los dejo con el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y pues bueno amigos ahorita ya llevamos como tres horas acá sin mentir ya son como las 3 de la tarde ya son las 3 con 6 de la tarde y ahorita que hemos hecho fuimos a una cascada que les pude grabar y les pude tomar unas fotos en este video no es como que mucho de bloguear porque pues estoy con personas que casi no conozco sinceramente y pues ahorita que hicimos comimos están jugando ahorita uno no sé si los pueden ver hasta allá ahí se ven las cositas rosas son ellos este jugando ahorita pues aquí pueden apreciar estoy en medio de como de una montaña y pues ahorita que les digo falta nada más vemos qué hacer y nos vamos y pues ahorita los demás en frente y pues bueno amigos esto ha sido todo del vídeo espero les haya gustado este llegamos ya a mi casa como a las 7 ya no les pude dejar unos planos de despedida porque íbamos muy apretados en el auto en el auto en el carro qué pasó que llegué y me bañé ahorita yo ya estoy en pijama este es pues mi pijama este espero les haya gustado el vídeo el vídeo no es un vídeo que vaya en uruguay en orgullecido grabar pero sin duda es una aventura que se vive conmigo y algunos de ustedes les gustan mucho estas aventuras espero y les haya gustado alguna parte algunos este viajes alguna toma o algo así porque me esforcé mucho en hacer esas tomas en serio me arriesgué la vida de mi cámara porque porque pues tantita agua que le cayera y ya era mi cámara no entonces pues sin más que decir no olvides suscribirte dejar tu like y compartir el vídeo para que más franqueritos lleguen al canal y se suscriban tengo una meta después de este mes y llegamos a los 1.100 suscriptores pues les hago una sorpresita y pues sin más que decir esto ha sido todo adiós no ¡Suscríbete al canal!